Muy bien, muy buenas noches queridos participantes de salud, como se encuentran, espero que Dios los esté protegiendo el día de hoy, se encuentren bien de salud, con ustedes nuevamente el profesor Luis Enrique Campos Silvestre, vamos a iniciar entonces el día de hoy la sesión número 4 correspondiente al curso virtual herramientas TIC para la gestión y productividad, ¿no? Y nuevamente, pues, de parte del Centro de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pues, desearles que nos estemos cuidando, que nos estemos protegiendo, que estemos bien de salud y siempre gozando de nuestra compañía familiar. Entonces, por favor, quisiera que en este momento no se olviden, solamente hacerles recordar que deben de apagar el micro, vamos a tratar de mantener en silencio mientras hacemos la primera explicación teórica y luego pasamos a la práctica. También recordarles de que deben escribir en el chat de esta reunión, de MIT, apellidos, primero el apellido, por favor, el apellido paterno y acompañado del número del DNI, ¿sí? Entonces, igual que el día de ayer, primero, disculpen, voy a silenciar a todos, un poquito, qué agresivo, pero bueno, voy a tener que silenciar a todos, listo, ya está, silencio absoluto para que se escuche solo mi voz. Vamos a hacer entonces la parte teórica para poder introducirnos al tema y luego volvemos a la aplicación de Trello para ver cómo está lo que hicimos ayer y qué es lo que tenemos que agregarle a nuestras tareas para el día de hoy también de manera grupal, como lo hicimos hace dos días, ¿no? Vamos a construir nuestra práctica calificada 2, ¿sí? Antes de comenzar, yo quiero motivarlos. La idea es hacer la práctica hoy y entregarlo hoy, que no deje nada para mañana, ¿no? Que todos lo hagamos en el momento, por eso está reservado el tiempo para que ustedes puedan realizar la práctica de manera grupal, ¿sí? Muy bien, ahora sí, comenzamos nuestra, la segunda parte de Trello. Muy bien, permítanme explicarles entonces que en Trello también se pueden agregar un checklist. ¿Qué es un checklist? Es una lista de cotejo, ¿no? Por ejemplo, si la tarea es, así en general, si mi tarea es viajar, viajar a Arequipa, entonces dentro de esa tarea general, yo puedo hacer una lista de actividades. Por ejemplo, ¿no? Comprar el boleto, si quiero irme en bus, por ejemplo, ¿no? Luego también preparar la ropa, ¿no? El equipaje, ¿no? Sacar dinero del banco, una serie de actividades que involucran a la tarea, ¿correcto? Eso sería un checklist, ¿no? O una lista de cotejo, también se le conoce en español. Entonces, dentro de la tarjeta, que sería la tarea que nosotros vamos a configurar entre ellos, le puedes agregar una serie de preactividades internas, ¿sí? Entonces tú agarras y dices, ok, ¿ya compraste el boleto? Sí, listo, check, ¿no? Ya tienes el dinero así en físico, porque a veces por ahí nos va a faltar, sí, ya tengo la billetera, listo. ¿El equipaje está listo? Sí, listo, ¿no? Hacemos un check, ¿no? Si ustedes recuerdan y han visto el comercial de Plaza Bea, ¿no? Que hacen un check, ¿cierto? Check. Tienen su lista de cosas que ustedes compran en el supermercado y simplemente van haciendo check, check, ya está, listo, ya está. Esa idea, esa idea conceptual, se puede ir agregando a una tarea en Treyu, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Básicamente, cuando tú tengas ya la aplicación de Treyu activada, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una tarea que se llama registro de donante, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer para agregar una lista de cotejo, un checklist, es editar, editar la tarea. Editar la tarea, le hacemos clic en ese lapicito, se va a aperturar la lista de opciones que tiene esa tarjeta. Lo vamos a abrir, abrimos la tarjeta, le hacemos clic allí. Y luego se va a abrir, obviamente, lo que vimos el día de ayer, que era justamente cómo se ve, así en vivo, en directo, cómo se ve ampliado o abierta la tarjeta, ¿no? Y en la parte derecha, donde dice añadir a la tarjeta, le podemos agregar un checklist, ¿no? O lista de actividades, por así decirlo, ¿sí? Entonces, hacemos clic en ese checklist, primer paso, y luego Treyu te va a decir, ponle un nombre a esa lista, ¿no? Porque, ojo, no solamente puedes agregar una lista, puedes agregar varias listas, ¿sí? Una lista previa, una lista durante la tarea, una lista después de la tarea, no sé, puedes ir agregando actividades. Y lo más interesante de esto es que a la lista o checklist que tú le vas agregando a la tarea de Treyu, le puedes poner nombre propio, ¿no? Un nombre especial. En este caso, actividades principales, ¿sí? Le doy a añadir y Treyu automáticamente se genera dentro de la tarea una actividad. Y eso es interesante porque al crear esta actividad, tú le puedes asignar esa actividad a algún miembro del equipo, ¿no? Por ejemplo, recordamos a la tarea que yo quiero hacer que es viajar a Arequipa. Entonces, digo, a ver, ¿quién compra los boletos? Ya, mi esposa se encarga de eso. Entonces, yo le doy esa tarea, esa actividad, se lo doy a que lo haga ella, ¿no? Que lo compre, no sé, por internet o que vaya a la agencia, no sé. Pero ella es la encargada de hacer eso. Entonces, por ejemplo, lo que es este, sacar dinero del banco, bueno, yo tendría que ir a sacar, ¿no? Voy al cajero y retiro. Esa es una actividad mía, ¿no? Y así, ¿ok? También, las actividades dentro de esa tarea, le puedes colocar una fecha de vencimiento, ¿no? Obviamente, si mi plan es viajar el día sábado, este sábado 16, por ejemplo, quiero viajar, entonces no voy a comprar el boleto del 17, ¿no? Tiene que ser un día antes, o hasta el 15, o hasta mañana, y puedo poner fecha y hora. Hasta el día de mañana, por favor, mi querida esposa, compra los boletos hasta mañana a las 3 de la tarde, ya debería estar el boleto listo, ¿correcto? Entonces, a esa actividad ustedes le pueden poner una fecha límite, ¿ya? Dentro de la tarea, ¿no? Y también, lo que puedes hacer es, este, hacerle un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, si eso, si ya, imagínate que llega mañana, ya son las 5 de la tarde, y preguntas, ¿compraste los boletos? Sí, aquí están. Listo. Entonces, le haces un check, como en este caso, un check aquí, y eso, o esa actividad estaría en un 100%. ¿Correcto? Entonces, esa actividad que has agregado a la tarea, ya está completa. Por lo tanto, está en un 100%. Si está a medias o no, o si el conjunto de actividades que has definido está a la mitad, el total es 50%, por ejemplo. Y así vas analizando, ¿ya? Así que es una gran cosa, porque aquí, por ejemplo, regresando al ejemplo anterior, que era registro de donante. Mira, esta sería mi tarea, ¿no? Registro de donante. Y dentro de mi tarea principal, hay una serie de actividades. Por ejemplo, antes es solicitar formularios impresos. Si es que lo quiero hacer manualmente, tengo que solicitarlo al área de impresión. No lo sé. Antes de comenzar la tarea. Luego, solicitar desinfección del ambiente. Al área de mantenimiento, tengo que decir que vengan, por favor, cada dos horas, por protocolo, hacer la limpieza, ¿no? O la desinfección manual, cada dos horas. Eso tiene que estar programado. Por lo tanto, para la primera parte, que es el registro de donante, esas dos actividades tienen que ser previas. O ya tienen que estar organizadas. Y por lo tanto, esta, por ejemplo, solicitar formularios impresos, se lo voy a dejar a cargo de Juanita. Y esto de acá, que se encargue Pedrito. No sé, ¿no? Y tiene que ser, este, tiene, el registro de donantes va a ser a partir del día lunes. Por lo tanto, hasta el domingo tú ya debes haber hecho esas actividades previas. ¿Sí? Entonces, eso te da esa idea, ¿no? El checklist te ayuda a poder colocar actividades dentro de las tareas. Sería muy interesante que el día de hoy, sería muy interesante que el día de hoy, este, cuando hagas tu práctica y definas tus tareas, ¿ok? Exista dentro de cada tarea ciertas pequeñas actividades que se deben cumplir en ese proceso principal que se llama tarea. ¿No? Sería interesante, ¿no? Y eso te da un poco más de puntaje también. ¿Ya? Así que que quede claro eso. Listo. Muy bien. Entonces, antes de pasar al siguiente, no sé si hay alguna pregunta acerca de los checklists. Por favor. Ahora es el momento. Este, profesor, el checklist, más que todo, es para hacer como una recopilación de todas las actividades que uno tiene que realizar hoy. Bueno, y si lo ponemos en el caso de viajes, ¿no? Que uno tiene que llevar o tener antes de... Probar, claro, claro. Es como una anticipación. O también puede ser durante, ¿ah? Durante o también después. Después, la tarea puede ser, por ejemplo, ir de viaje a Arequipa. Entonces, yo puedo tener un checklist de los antes, un checklist de los durante, porque durante el viaje puedo hacer paradas, reservar hotel en cada pueblo, eso puede ser durante. Y un después es, por ejemplo, sacar cuánto hemos gastado, una lista de los gastos que hemos hecho durante el viaje, para un futuro viaje, tener una idea, ¿no? Para viajar a tal lugar, necesitamos, ya que somos cinco personas, mis hijos y mi esposa, necesitamos tanto dinero. Entonces, para el futuro, más o menos, tenemos un aproximado, ¿no? Y eso... Sí, adelante, adelante. Disculpe, profesor. Y en el caso, netamente, de lo que estamos elaborando entre las actividades, sería más que todo para ver que a cada participante que se le ha dado una actividad, si es que lo está desarrollando o no lo está desarrollando, algo así. También, para hacer el seguimiento. Exacto. El checklist también sirve para hacer eso, para hacer seguimiento, ¿no? La tarea es una, principal, pero dentro de esa tarea hay una serie de actividades y personas que cumplen esas actividades, ¿se entiende? Entonces, con el checklist tú puedes ir viendo si ya se cumplió o falta de esa manera, ¿no? Claro. Dentro de la tarea. En salud se utiliza mucho el checklist. A menos las enfermeras utilizamos mucho lo que es el checklist en diferentes procesos, ¿no? Si se cumple o no se cumple como debe de ser. Entonces, ya tienen claro esa idea. Ahora, la idea es que ustedes lo hagan en un software, porque la facilidad o la ventaja de tener un programa es que todo lo van a tener automatizado, ¿no? Y en su celular, como les digo, lo pueden ir viendo desde su celular o tablet, no sé, lo que ustedes tengan en línea, ¿no? Listo. No sé, ¿alguien más quiere intervenir o preguntar algo sobre los checklists? ¿Todo claro? Listo. Por favor, si hay un gol más, me avisan, ¿ah? Por ahí también el partido. Listo. Segundo punto. Los power apps. ¿Qué cosa es un power app? Ahora, cuando tú defines una tarea entre ello, ¿no? Interesante, podemos ir colocando checklist. Excelente. Pero también le podemos ir agregando algún componente adicional a la tarea. Por ejemplo, si la tarea es un poco compleja y requiere que dentro de la tarea existe un calendario digital virtual, entonces tú le agregas, le instalas ese calendario. ¿Y cómo lo instalas? A través de este elemento llamado power app. ¿Qué es un power app? Es un elemento que podemos incluir al tablero de trello y a las tareas que tienen tu tablero de trello. ¿Sí? Por ejemplo, tú imagínate que una tarea es recopilar información o encuestar, ¿no? La tarea principal es encuestar a los donantes durante el servicio de extracción de sangre. No sé. Digo yo, Alejandro. Entonces, Alejandro dice, nosotros queremos saber, porque nos han pedido conocer cómo ellos se sienten durante el proceso, ¿no? Uy, ¿alguien ha gritado por ahí? ¿Gol? Bueno, ya no, ok. Entonces, este, o se ha fallado la padula, creo. Penal, dice Maricel. Bueno. ¿Qué persona ha faltado? Así no podemos trabajar. Bueno, está por verse. Bueno, es... Ah, ok, ok. Bueno, ya. Clásico, ¿no? Entonces, ¿qué está? Ya, que la verdad que estamos en dos lugares, ¿no? Bueno, la cosa es que, imagínate que Alejandro, volvamos al ejemplo de Alejandro. Alejandro, en su servicio, quiere saber o quiere recopilar las encuestas de los pacientes que van haciendo su donación de sangre. ¿Correcto? ¿Cómo hacíamos a la antigüita? Le entregamos un papelito mientras él está esperando en la cola y va con un lapicerito. ¿Qué le parece el servicio? ¿Qué le parece el servicio muy anticuado? No sé, ahí se va señalando, ¿no? Ok. Con un papelito. Entonces, ¿cuál es la idea? Podemos automatizar ese proceso de encuesta utilizando un Power App. Porque aplicaciones para tomar encuestas existen muchas en el mundo. Aplicaciones que se le agregan a la tarea, tú creas tu encuesta virtual y lo accedes o lo anexas a tu tarea. ¿Ok? Entonces, tú tienes la tarea de encuestar, vas a generar diferentes actividades o los checklists. Dentro del checklist, tú le puedes ir agregando un Power App. ¿Correcto? Generas un formulario, puede ser en Drive, un formulario de la encuesta. Lo anexas a la tarea que es encuestar a los donantes y de manera digital le mandas el link y automáticamente se va a ir auto llenando los formularios. ¿No? Al final de la etapa de un día, por ejemplo, eso lo puede hacer en un día, Alejandro, un día enterito a todos los donantes que van durante el día. ¿No? Al finalizar el día, él ya tiene ahí todas las encuestas de las personas. ¿Ok? Y puede hacer una estadística o puede hacer tranquilamente un informe para ver en qué parte está la debilidad según la persona que es atendida. ¿Se entiende? Entonces, a esta tarea de Trello, tú le puedes ir agregando un componente más que se llama encuesta virtual. ¿Sí? Entonces, eso es, por eso sirve penal confirmado, dice Maricel. Por eso sirven los power apps, ¿no? Le puedo ir agregando encuestas, por ejemplo. La tarea podría ser, yo podría, si voy en el tema del... ¡Penal, penal, van a patear, penal! ¡Ay, Dios! Me asusto, me asusto. ¿Quién patea? ¿Argentino o Perú? ¡Perú! ¡Ah, Perú! Ya. No grites muy fuerte, Elizabeth, cuando mete el gol, si es que lo hace, ¿sí? Bueno. No metió gol. No lo falló completamente. No lo falló. ¡Ay, Dios! Bueno, eso también es mentalidad, ¿no? Distraigan algo por... Juevita. Sí, sí, sí. Es un tema mental. Bueno, entonces, podemos agregar algún componente que enriquezca la tarea o que te facilita la tarea. Por ejemplo, tienes una tarea en la cual tú necesitas un espacio para colgar archivos, ¿no? Porque la tarea lo amerita, ¿no? Si tú le mandas a hacer una tarea, o tu equipo tiene que hacer una tarea, por ejemplo, de recopilar fotos del personal, no sé, si es un área de recursos humanos, y quiere actualizar las fotos de todo el personal de las áreas. Entonces, si la tarea es recopilación de fotos de los participantes de las áreas, o los que trabajan ahí, entonces tú dices, ya, ok, yo quiero recopilar, pero ¿dónde lo dejo? ¿dónde lo guardo? Entonces, tú le agregas a esa tarea un espacio de drive, ¿no? Dentro, y lo incluyes en esa tarea. Es allí donde vas a dejar todas las fotos de recopilación. ¿Correcto? Eso se llama Power App. ¿Ya? Y, por favor, hoy vamos a ver todo eso en la manera práctica, y vamos a darnos cuenta que existen diferentes aplicaciones o Power Apps que te pueden servir para las tareas que tú les hacías. ¿Sí? ¿Cómo se agrega un Power App? Y eso ya es la parte más mecánica. Igual, como en la anterior vez, ubicas tu tarea, ¿no? La misma tarea en este caso, registro de donante. Me voy al lapicito, siempre por el lapicito. Le haces un clic al lapicito, se abre tu, la lista de opciones que tiene esa tarjeta, y le dices a abrir tarjeta. ¿Ok? Una vez abrir tarjeta, ¿no? En la parte inferior están los famosos Power Apps, ¿no? Aquí está, Power Apps. ¿Correcto? Los Power Apps, tú vas a hacerle un clic allí, y se va a abrir una ventana, una ventana, una, con una lista de aplicaciones que le puedes agregar. Por ejemplo, no sé, me parece que también, no sé si será gratis, este, puedes ir agregando un chat en la tarea. O sea, tiene que haber un chat para que se comuniquen las personas que están haciendo la tarea. Entonces, tú tienes que buscar un chat para que se incorpore en esa tarea. O, por ejemplo, es una especie de entrevista o algo, o una reunión que ustedes requieren una pizarra, una pizarra como el Jamboard. No sé si ustedes saben lo que es Jamboard. Es una pizarra donde las personas pueden ingresar y pueden poner garabatos o pueden escribir cosas, ¿no? Como si estuvieran todos en el momento y físicamente ahí presentes. ¿Sí? Es una pizarra en línea, ¿no? Voy a tratar de hacerle algo así. ¿Ya? Entonces, si tú necesitas que en esa tarea exista un espacio para poder colaborar de manera dinámica, utilizamos un Power App. ¿Sí? Entonces, mira todo lo que Trello te puede dar para gestionar tus procesos de manera colaborativa. Listo. Ya está. Entonces, ese es un Power App. ¿Ya está? Eso es Trello en su básica expresión. ¿No? Ahora hay que ponerlo en práctica. Hay que poner tareas que a ustedes les importa dentro de lo que es su trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender también el día de hoy? Tenemos que aprender, por ejemplo, crear espacios de trabajo. ¿Sí? ¿Recuerdan el día de ayer lo que hicimos fue crear tableros? ¿Sí? Creamos cada uno, creó un tablero y me invitó, ¿no? Todos me invitaron y agradezco la invitación. Ahora van a ver cómo está mi panel. Está llenecito de tableros que me han invitado todititos, ¿ya? Y por si acaso, cuando ustedes me invitan, automáticamente ya es aceptado. Yo pensé que se tenía que aceptar manualmente, pero no. Automáticamente acepta, ¿no? Muy bien. Entonces, ya no vamos a crear un tablero de manera individual, sino vamos a crear un espacio donde las personas puedan trabajar en equipo. Eso es lo que tienen que presentar el día de hoy. ¿Sí? O eso es lo que tienen, esa es la manera en la cual ustedes deben trabajar su práctica calificada. Un ratito, por favor. Ya, disculpen, disculpen. Ya. Entonces, esa es la idea. Tenemos que cada grupo tiene que crear un espacio de trabajo y luego tiene que invitar a sus colaboradores o a los miembros del equipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debes hacer? Mira, debes crear un espacio de trabajo, ¿no? Recuerda, primero es el botón crear. Siempre todo parte desde allí. Botón crear. Y luego crear espacio de trabajo, ¿sí? Luego, te va a aparecer una ventana en la cual te va a solicitar ciertos detalles o ciertos nombres. Primero, el nombre del espacio de trabajo, ¿ok? En este caso, cada uno de ustedes tiene un grupo, del 1 al 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué deben poner en el nombre? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo X, ¿sí? Listo. El tipo de espacio de trabajo. Bueno, pueden existir espacios de trabajo para empresas, educativos, para producción, etcétera. Hay diferentes tipos de trabajo. Bueno, puedes escoger otro si es que no encuentras en la lista el tipo de trabajo adecuado, ¿ya? Y en la descripción de ese nuevo espacio de trabajo que estás creando, le puedes exponer, ¿no? Este es el espacio de trabajo del grupo 1, no sé, ¿no? Para el curso de herramientas TICS, para la gestión y productividad. No sé, podrías colocar eso de manera opcional. ¿Listo? Una vez que haces eso, le presionas el botón de continuar, ¿ya? Y luego, una vez que el espacio de trabajo ya está listo, hay que invitar a los participantes, ¿sí? A los miembros del equipo, ¿ok? Ahora, ¿a través de qué medio? A través del correo electrónico. Entonces, ni ven ustedes cuando yo les diga, a ver, ya pueden ir a sus grupos, ¿ok? Cada uno se dirige a su grupo. Lo primero que ustedes ya deben tener son los correos, y creo que sí lo tienen, ¿no? Pero no cualquier correo. El correo con el que se registraron a Trello, por si acaso. No cualquier correo. Ya, ténganlo presente, sobre todo los delegados, ¿no? Atento a la jugada, a los delegados. Ya, ese es el correo en el cual tienen que invitar a sus equipos. ¿Ya? Y ya está. Ahora, puedes invitar en grupo, puedes invitar a 30 personas, a 40, solamente necesitas los correos de esos 30 o de esos 20, ¿no? O uno por uno, como ustedes deseen. ¿Sí? Finalmente, le haces clic donde dice invitar, y ya está. Trello lo que va a hacer es que te va a reservar un espacio así, ¿ok? Te va a reservar un espacio para tu equipo de trabajo, ¿ya? Y dentro de ese espacio para tu equipo de trabajo, tienes tableros. Eso quiere decir que en el espacio de trabajo, no solamente van a tener un tablero, pueden tener varios. Porque en tu servicio, solamente haces una tarea todos los días, ¿no? O haces un proceso o un flujo todos los días, no. Haces varios, ¿sí? Haces varios flujos. Algunos se solapan, o sea, uno tiene que ver con otro flujo, ¿no? Entonces, pero ya está reservado el espacio para que los miembros del equipo puedan entrar a los tableros que tú vas diseñando, ¿sí? Esa es la idea, justamente, de la creación de tableros. Y ya está. Se acabó la clase, señores. Ya está. Eso es todo lo que faltaba, teóricamente, entre ellas, ¿sí? Ahora, una pregunta, y disculpen que sea, ¿no? Profe, usted es muy agresivo. ¿Por qué va a preguntar eso? Pregunta, si ustedes son cinco en el equipo, ¿los cinco deben crear el grupo de trabajo o el espacio de trabajo? ¿Qué dicen ustedes? No, uno solo. Uno solo. ¿Y quién es el recomendado, el que debe crear el espacio de trabajo? El delegado. El delegado, ya está, ya está. Creo que se le entendieron, ¿cierto? Entonces, cuando vayamos, mira, la delegada, la delegada, todas son mujeres, todas las delegadas son mujeres, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Cuando ustedes se dirijan a su grupo de trabajo, cada uno, la delegada de inmediato abre Trello, comparte pantalla, y dicen, ya, ya voy a crear el espacio de trabajo. Entonces, ella, solo ella, abre, entra a su cuenta. Obviamente, todos tienen que entrar a las cuentas de Trello. Y luego va invitando a todos y va a crear el espacio de trabajo. Les pone el nombre, grupo 1, grupo 2 o grupo X, y invita a todos y comienzan a trabajar. ¿Correcto? En la práctica de hoy, justamente ayer me reuní con los maestros, con los cuatro maestros de los cuatro grupos de la capacitación, y hemos llegado a un acuerdo de que no queremos nosotros complicarles la vida a ustedes. Lo que queremos es que utilicen el programa y que planteen sus tareas, ¿sí? Entonces, por ahí me dijeron, profe, pero son de diferentes áreas, diferentes servicios, y usted se ha mezclado a todos. Y yo le digo, está bien, no se preocupen. Probablemente, probablemente, y eso podría ser, ¿ya? Probablemente, cada uno de ellos quisiera hacer su propio tablero. No lo sé. Eso depende de ustedes. Es decir, una vez que tienen su espacio de trabajo, ¿ok? Y si dentro del equipo, por ejemplo, dos son enfermeras, ellos dos pueden hacer un tablero. Porque tienen que ver sus tareas, ¿sí o no? ¿Sí? Si el otro, si, no sé, de los cinco hay uno que es, no sé, de otro servicio, solo él podría crear un tablero. ¿No? Y de esa manera ya no se mezclan las tareas, pues. ¿Sí? Si uno es de recursos humanos, por ejemplo, o uno es de informática, porque creo que también hay algunas personas, o son administrativos, por ejemplo. Entonces, las tareas de ese señor o señorita no tienen nada que ver con las tareas que hace, por ejemplo, el área de abastecimiento, ¿no? O el área de, no sé, de logística, ¿no? Porque son tareas diferentes. Entonces, lo que yo recomiendo es que dentro del grupo se empiecen a dividir, a ver, mira, a ver, tú, yo soy enfermero, ay, usted, doctor, yo soy doctor, ah, entonces, a ver, entonces, bueno, sería, pues, lo, el peor de los casos es que los cinco tengan diferentes servicios. Eso sería lo, y, pero no hay problema, cada uno hace su tablero. Pero eso sí se apoyan, se van apoyando, se van apoyando, ¿ok? Es más, dicen, ok, entonces, si los cinco son diferentes, cada uno haga su tablerito, ¿ya? Y luego cada uno lo presenta, y vamos todos viendo a ver qué has colocado como tarea, ¿no? Como tarea, o qué has puesto como lista, ¿ok? Y así van explicando su flujo, y de esa manera van conociendo también sus procesos, ¿ya? Listo, entonces, es algo muy interesante. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ahora sí, para pasar a la parte práctica. Lucía, adelante. Profesor, disculpe, un apoyo. Adelante. Me confundí un poquito en la parte del uso del checklist, sobre esa parte. Sí, lo que lo he explicado teóricamente, todavía no hemos hecho ningún clic. Cuando pasemos a la parte práctica, ahí le voy a decir cómo se hace, y cómo se hace. Entonces, a dónde tengo que entrar, cómo le hago clic derecho, y todo lo demás. ¿Ya? Ahora solamente he conceptualizado nada más la teoría. ¿Sí, Lucía? Gracias, profesor. Excelente. Aníbal, adelante. Profesor, este... Para el trabajo grupal solamente vamos a agarrar un solo tema, o sea, de una sola área, y eso es lo que vamos a presentar, o a la vez también nosotros tenemos que presentar también, este, cómo se llama un, este, un tema por cada uno. Ya. A ver, les doy la libertad. ¿Sí? Si ustedes entran, el grupo son cinco, y dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un solo tablero por los cinco. Está bien. No está mal. Está bien. O si el grupo decide, mira, porque somos tan diversos, o mira, ustedes dos son enfermeros, y ustedes dos son tan no los médicos. Entonces, ustedes dos hagan un tablero, y usted, porque las tareas son diferentes, este, Aníbal. ¿Cierto? Entonces, también está bien. Se pueden dividir así. ¿Ya? Yo les doy la libertad a que cada grupo presente, o se organice internamente, se organice así. O que cada uno haga su tablero, ¿no? Porque son áreas diferentes. O que todos hagan un solo tablero. ¿Ok? Pero cuando todos hacen un solo tablero, ahí siempre va a haber debate, ¿no? Va a haber debate. No, pero esa tarea no me interesa. No, esa área, esa lista que estás colocando, no, no tiene nada que ver con mi trabajo. O sea, va a haber cierto debate, porque son áreas diferentes. ¿No? Entonces, ya depende de ustedes. Lo que sí, la idea es no es pasarse más de las diez y media, por favor. Porque soy yo, porque soy yo el que cierra la puerta a las salas, ¿no? Entonces, tengo que esperar hasta el último que se desconecte, ¿no? No, está bien, profesor. Sino que lo que queríamos, lo menos yo, ¿no? Llegar a eso bien para que todos también en mi grupo lo tengan claro. O sea, lo que estamos viendo también nosotros es un solo tema, ¿no? Sí. Un solo tema y para poderlo presentar. Claro, si todos están de acuerdo con hacer un solo tema y un solo tablero para todo el equipo, like. Excelente. Sí. Sí, profesor. Muchas gracias. Listo. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, quiere opinar? Ahora sí, para ver a la parte práctica. Todavía no hemos hecho ningún clic en ningún lado, ¿sí? ¿Todo bien? Ya está. Bien. Ahora sí, voy a salir, ya que no hay ninguna otra pregunta. Ahora sí, señores, por favor. Vamos a trello.com. Vamos, dale, dale. Entra. Trello.com. Abre una ventana, abre el internet. Ahí está. Colocas trello.com. Y el simple hecho de colocar trello.com y darle un enter, se va a activar directamente tu cuenta. Porque tú ya te registraste ayer, ya todo está abierto, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá. Disculpen, acá yo me fui a otro lado. Perdón, perdón. Vamos, un ratito. Ahora sí. Ya se van a encontrar así, ¿no? Los tableros, ¿no? Generalmente, cuando tú abres trello, encuentras, lo primero que encuentras son los tableros, ¿sí? Y miren, si ustedes se dan cuenta, todos los tableros que ustedes me invitaron están acá. Miren, acá está de todos, de todos. Tablero A. Están todos, ¿no? Así que no hay problema. Eso solamente era Karina, Carmen, César, Elena. Están todos. Así que no se preocupen. No se sientan mal. Profes, mi tablero no me aceptó. Usted no me quiere. Tranquila, ¿no? No hay problema. No hay problema. Automáticamente se acepta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que sí quiero que haga es lo siguiente. En la parte donde dice tus espacios de trabajo, creo que tengo que acercarme más porque se ve muy chiquito, ¿no? Acá. Busca esta opción. Tus espacios de trabajo. A ver, que sean tuyos. Tus espacios de trabajo. ¿Sí? Ubícalo, por favor. Dedito arriba en la cámara, si ya está. Dedito arriba. ¿Sí? Ok. Like. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Una vez que has identificado ese espacio, ¿no? Vamos a la parte donde dice tablero demo. Creo que eso es lo que hicimos ayer, ¿no? Acá dice tablero demo. ¿Ok? Lo que tienes que hacer simplemente es hacerle clic a ese tablero demo. Dale clic. Un clic nada más y esperas un ratito. Y esperas un ratito. ¿Ya está? ¿Ya está? Y el tablero que habías creado ayer se abre. ¿Sí? Se abre. ¿Conforme? Avísame, por favor. ¿Todo bien? Sí, dice Patricia. Excelente. Sí, Nancy. Muy bien. Patricia, Nancy, Maricel. Excelente. Very good. Ya está. Entonces, lo primero que quiero enseñar. Yo me trase. Hola, Marieta. Yo me trase. Sí. A ver. Estoy en Google. Vamos. Escribe trello.com, Marieta. Marieta, vamos. Yo sé que tú puedes. Trello. Punto com. Con doble L. Trello. Punto com. Hecho, dice Ana. Muy bien. No importa mayúscula, minúscula, no importa eso, ¿no? Minúscula de preferencia y sin espacio, todo junto. Ya, ya, ya. Muy bien, ahí todos están escribiendo en el chat. Muy bien, Nancy, Carmen, Patricia, Maricel. Doctor, disculpe, yo estoy en trello, estoy en mi tablero. ¿Dónde me voy? Ya. Vamos a esperar un poquito, Marieta, Cristina. Ya, ya. Un ratito, Cristina. Ya, ya, ahora dice, registre, ese es gratis. ¿Podrías compartir tu pantalla, Marieta, para ayudarte? Compartir pantalla. Excelente. Por favor, nuevamente, el resto, ¿cómo se llama? Una sonda, ¿no? A la vena, con mucha paciencia. Un litro de paciencia en cada brazo, ¿ya? Por favor. Esa es la dosis del día de hoy. El doble no, con paciencia. Un, la paciencia. Muy bien. Marieta, vamos, tú puedes. Ahí está compartido, pero no comparte nada. No llega nada. Ya lo compartí, profesor, pero no llega. Lo vuelvo a hacer. Sí, por favor. Entra al costado de la manito, hay un botoncito que tiene una flecha hacia arriba. Luego escoges, toda la pantalla escoge mejor, más práctico. Compartir toda la pantalla. Ahí, ahí, ya. Y en la parte de arriba va a aparecer ahí toda la pantalla otra vez. Ahí, ahí, ya, toda la pantalla. Muy bien, Alicia. Ah, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alicia se adelantó. Alicia se adelantó. A ver, Alicia, aprovecho. Todavía no mando nada, entonces. Sí, sí, un rato que te mando. Necesita también un segundo. Alicia ingresó. Alicia, entra arribita en la crucecita, por favor, Alicia. A la derecha, 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 derecha. El siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Hay una crucecita, una cruz. Al costado hay una crucecita. Al costado, al costado derecho. Esa es una X. Al costado hay una cruz. Eso, Dios es grande, ¿ves? Listo. Escribe trello, con doble L, trello.com. Vamos, Alicia, tú puedes. Trello.com. Listo. Perfecto. Dale un Enter. ¿Ya ves? Ya estás en tu espacio de trabajo. ¿Ves? Ahora, en el centro, en el centro, dice procesamiento de requerimiento. Abajo. Ajá, ahí. Ese es tu tablero que veo, ¿no? Proceso de requerimiento, dice. Arribita. Ahí, es. Hazle un clic, por favor, y ya estás ahí. Sí, un clic. A cualquiera. Es el mismo. En realidad, es el mismo. Listo. Y ahí espéranos. Ahí espéranos, por favor. Ahí vas a esperar, ¿no? Ah. Mira, hasta le ha puesto la foto del hospital. Qué interesante, ¿eh? Está bonito, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ya. Listo, este, Alicia. Dejemos que María Antonieta comparta, por favor, para apoyarla. Deja de compartir. Muy bien. Excelente. Ahí ya han hecho... Me parece que ya han avanzado el trabajo, ¿eh? Me parece que sí. Sí, Alicia, deja de compartir, por favor, para que María Antonieta pueda. Excelente. Ahora sí, María Antonieta, adelante. Ya. Comparte. Toda la pantalla. Sí, por favor, toda la pantalla. Para poder ver. El resto puede ir viendo el partido, no sé, mientras tanto, no se preocupen. Estamos ahí. Me van avisando, ¿cómo va? No llega nada, profesor. Aún no llega. Vamos. No puedo compartir. Pero acá dice, Alicia, ahora le levantó la mano. ¿No tiene que ver nada? No, no. No llega. No llega, profesor. A ver, otra vez. Botoncito, compartir. Luego compartir todo. Voy a cancelar aquí y a abrirme luego. Toda la pantalla completa. Sí. Margo compartir. Sí. Pero no sale nada. Arriba. Es que tienes que hacerle clic a la ventana. Profesor, después tengo que poner iniciar sesión, pues. Porque no le puse iniciar sesión. Entre ellos. Dice entre ellos, iniciar sesión, registrarse. Ya, a ver. Bueno, vamos a hacerlo a ciegas. A ver, vamos, María. Entra a iniciar sesión. Ya. Ya. Ya, ahí dice, este, iniciar sesión entre ellos, introduzca su correo electrónico. Ya. ¿Abajo hay un botón de Gmail o algo parecido? Dice continuar con Google. Ah, eso es. Entra a continuar con Google. Ya. Correcto. Vamos. Profesor, este, justo eso es lo que me pasó hace un rato. Entré a la página principal de Trello poniendo HTTP slash Trello y me mandó a un enlace, a un, donde me pedía poner el correo y la clave. La contraseña. Claro. La contraseña. Yo tenía la contraseña, mi contraseña del correo, pero me decía que la contraseña es incorrecta. Lo que pasa es que. Y entonces, luego, abajo vi que decía entrar con Google. Sí, entra con Google. Y ahí se entró. Sí, entra con Google. O sea, no fue necesario poner la contraseña porque mi contraseña no la reconocía. Exacto. Entra con Google. Ajá, que, o sea, no necesito la contraseña. No, porque estás usando tu correo de Google, de Gmail. Pero, claro, o sea, yo puse el correo de Gmail y puse la contraseña de Gmail. Exacto. Y no habría. Y luego abajo vi que entra con Google. No pongas correo ni nada. Escoge el botón que dice entra con Google, nada más. Y él se va a conectar automáticamente. Ya. Exacto. Muy bien. Profesor, dice tableros. ¿Marco, tablero? ¿Otilia? No, María Antonieta. Sí, tableros, por favor. 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 Déjalo el día, 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 déjalo el día. Estamos en el simulador, estamos en el simulador. Tilia, Tilia. Deja de compartir, Tilia. Gracias. He marcado tableros, pero no sale nada. Ya, listo. Profesor, he marcado tableros, pero no sale nada. Ya, en el lado derecho está el tablero demo que hicimos ayer, ¿cierto? Sí, sí, está. Ya, hazle clic al tablero demo y ahí espéranos. Ya. Listo. A ver, mañana, que es nuestro último día de la semana, nuestra primera semana juntos, les voy a dejar una tareita, ¿sí? El día lunes todos deben saber compartir la pantalla. Todos. Les voy a hacer un pequeño manualito, paso a pasito. Se los voy a pasar y tienen que ir repasando. Ya, el día lunes a cualquiera les llamo, a ver, comparte. Y tiene que ser rapidito esa compartición de pantalla, ¿no? Y así ahorramos tiempo. ¿Ya? Elizabeth, claro. Elizabeth Morán, adelante. ¿Elizabeth? Elizabeth, hola. Elizabeth Morán, no te escucho. Una consulta. Yo estoy en tablero demo. Demo. Excelente. Pero se ve lo anterior que usted ha hecho. Sí, está bien. ¿Me entiende? Ah, entonces le doy arriba a tablero demo. Sí, tablero demo, por favor. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, y ahí está. Y ahí estamos todos. Ya, gracias. Elena Trujillo. Elena, adelante. Elena Trujillo. Levantó su manito. Profesor, me levanté, pero ya se me, ya, le iba a decir cómo entrar porque a mí también me salió igual. Ya pasó y abrió la compañera. Excelente, muy bien. Gracias. Reina, adelante, Reina. Profesor, estoy aprendiendo a compartir la pantalla. Voy a intentarlo. A ver, vamos, Reina. A ver, tú puedes. Desde Argentina te vamos a apoyar. Vamos. Vamos, Reina, vamos. Estamos en la tribuna. Compartir, ahí donde sí, compartir, vale. Sí, compartir, y luego ventana. Seleccionas la ventana que quieres compartir. Si presiona toda la pantalla, profesor. También, mejor, mejor. Ya compartí toda la pañada. Ya compartído. Listo. Cuando tú le das compartir Te sale una ventana encima Aparece la ventana que quieres compartir Lo seleccionas Y le das compartir El primero El primero de la lista El primero El primero y luego compartir Y ya está A veces demora un poquito A veces demora porque Tiene que pasar por la hora así Tiene que llegar al hospital del niño Entrar a mi casa Gracias profesor Ahora si tú quisieras dejar de compartir Abajo dice dejar de compartir Sí Ahora sí, continuamos Muy bien Ahora sí, regresamos por favor Ahora yo voy a compartir y voy a mutear Voy a silenciar a todos Disculpen la agresividad Los voy a silenciar a todos Un ratito Ya está Todos están silenciados Solo cuando sea necesario Activan su micro Cuando quieran intervenir Bien Entonces, como habíamos visto Yo tengo aquí, por ejemplo Esta tarea Esta tarea Ok Esta tarea tiene Voy a usar Voy a borrar esta tarea Y voy a crear uno nuevo Por ejemplo Miren Por ejemplo, esta sería Voy a cambiar aquí Ya Lo voy a poner, por ejemplo Este Recepción ¿No? Estamos en el área de recepción Listo Voy a crear una tarjeta O una tarea Por ejemplo Que se llame Registro ¿No? Registro O puede ser, por ejemplo Donante Donante Fase 1 No sé Imagínate que dentro de tu servicio Han creado fases Ok Entonces La primera fase Es registro Monitoreo Le tomas la temperatura ¿No? Todo lo que es el protocolo ¿No? Al ingresar al servicio ¿Ok? Entonces Esta es la tarea Llamada donante Fase 1 Así se llama la tarea Muy bien Tengas la tarea En la parte derecha Aquí usted es el famoso Checklist ¿Está bien? Checklist Entonces ¿Qué le hago? Hago clic en Checklist Aquí Y le voy a poner un nombre Al Checklist Por ejemplo Previo Previo Porque cuando el donante Pasa por la fase 1 Esa tarea Donante fase 1 Requiere de actividades previas ¿No? Entonces creo el Checklist Llamado previo Le voy a añadir Mira Y eso aparece acá Al lado izquierdo Dentro La tarjeta aparece ¿Ya? Tú puedes crear otro Checklist También si quieres Que puede ser durante Durante La fase 1 Del donante O después No sé Depende de ustedes Pero yo he creado un Checklist Y la primera actividad Por ejemplo Necesito ¿No? Para que ese donante Sea recibido Necesito por ejemplo Ese ¿Cómo se llama ese aparatito Para medir la temperatura? Termómetro Termómetro Digital Por ejemplo Solicitar Voy a solicitar Termómetro 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 Digital ¿Ya? Porque imagínate Que es un servicio Que estamos inaugurando Todavía no es nada Recién estamos Implementando Los procedimientos Entonces Voy a solicitar El termómetro digital Eso me lo tiene que entregar El área de abastecimiento No sé O de almacén No sé si me ocurre Por lo tanto Yo dentro de mi equipo Hay una persona Que se va a comunicar Con las diferentes áreas Por lo tanto Puedo asignarme Acá En la parte de abajo Para esta actividad Que estoy haciendo Voy a asignar Por ejemplo A alguien ¿Ya? Ahora Hay que considerar algo Este En algunos momentos El tradeo se va a poner Un poco Agresivo Te va a decir Mira ¿Sabes qué? Tú quieres usar esa opción Entonces Tienes que ¿Cómo es? ¿No? Hasta cierto punto ¿Ok? Vamos a ver Pero esa es la idea ¿No? Esa es la idea Asignar a alguien Dentro de tu equipo De trabajo ¿Ya? Luego también Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento Mira acá por ejemplo No me está dejando Porque necesitas Decirle a Trello Que le vas a pagar En el futuro Porque vas a querer Una prueba gratis ¿Ya? No interesa Esa parte de acá Es importante Que ustedes sepan Que existe esa opción Si no les deja hacer esto No lo hagan No pasa nada Igual la práctica Se va a dar ¿Ya? Listo Entonces Esta actividad previa Lo voy a añadir Añadir ¿Ven? Y quedo aquí ¿Sí? Quedo aquí ¿Listo? Ahora ¿Qué más? Ahora necesito también Formularios impresos Entonces voy a solicitar Solicitar Formularios ¿No? De inscripción Formularios De inscripción 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 ¿No? Le voy a añadir Está mal escrito Me parece Inscripción Le voy a añadir ¿Sí? Profe Usted necesita lapicero Porque cuando la gente Ah, ok Entonces voy a solicitar ¿No? Al abastecimiento Almacén Solicitar Lapicero ¿No? Lapicero Para que los pacientes O los donantes Puedan hacer esto Y así ¿Ok? Entonces dentro de la tarea principal Llamada donante fase 1 Tú estás haciendo una serie de actividades A la cual se le conoce como Checklist ¿Sí? Ya está Mira Estas son tus actividades Listo Durante el proceso de la fase número 1 Tú vas viendo A ver este Esta actividad se la dejaste a Juanito Juanito viene Doctor Sí, ya tenemos el termón Mira, aquí está Y encima nos han dado con pilas Muy bien Excelente Y tú ya lo tienes Ah, ya Entonces Le hago un check Listo Ya se cumplió ¿Se ve? Ok Esa actividad que definiste Ok Pasa el tiempo Tú te das cuenta De que eso ya se realizó Se lo encomendaste a alguien Él lo hizo En el debido momento Antes de la fecha límite Y tú marcas ahí diciendo Ok La actividad está lista Ok Y así vas haciendo Obviamente Si tú Lo defines ¿No? Haces clic en las diferentes Opciones de check list Entonces tu tarea está al 100% ¿No? La tarea está completada ¿Correcto? Entonces, colegas Eso es un check list ¿Sí? Eso es un check list ¿Ya? En esta En esta tarea En este En esta práctica 2 Sería interesante Que exista al menos Un check list En alguna de las tareas ¿No? Sería interesante Eso ya De ustedes definen Qué actividades Estarían dentro De la tarea principal ¿Listo? Muy bien Y lo último Ya para terminar esto ¿Dónde están los famosos Power Apps? ¿No? Aprovecho el pánico Me voy acá En la parte inferior Derecha Acá dice Power Apps ¿Sí? Power Apps Entonces, imagínate que Esta fase 1 De donantes Tú necesitas Por ejemplo Hacer una encuesta No sé Se me ocurre No sé Yo sé que estoy mezclando Las cosas Pero este procedimiento O esta tarea Requiere de una encuesta Entonces Me voy a apoyar Y para ello Voy a dejar de compartir Para compartir Toda mi ventana completa Toda mi pantalla ¿Ya? Espero que se vea Ahora sí Listo Entonces me voy a alejar Un poquito Ya Entonces Ya hice mi checklist No es el único Puedo crear otro checklist Supuestamente ¿No? Puedo crear un segundo checklist O tercero Bien Entonces Una vez que Ya está eso Entonces Esta fase O esta tarea Donante fase 1 Requiere una encuesta Por lo tanto Me voy a la parte Donde dice Power Apps ¿No? Donde dice Power Apps Añadir Power Apps Le hago un clic Y lo que te va a hacer Trello Es que te va a mostrar La galería De Power Apps Que existen Y existen un montón De Power Apps Por ejemplo Cuando quieres hacer informes Puedes acá utilizar Una serie de aplicaciones Que te permiten Hacer informes Estadísticos Diagramas de Gantt Una serie de cosas Interesantes ¿Correcto? Si quieres automatizar cosas Aquí Automatización Tienes una serie De aplicaciones Obviamente Necesitarías pues Conocer un poquito De estas herramientas Por separado ¿No? Por ejemplo ¿Qué significará todo esto? ¿No? Pero No me complico Yo quiero buscar Porque acá hay un buscador También Que me permita Por ejemplo Buscar una encuesta No sé No sé si lo pondría En español Bueno Está en español ¿No? Y esta Esta aplicación Llamada SurveyMonkey SurveyMonkey O Monkey Es un programa Que te permite Crear encuestas ¿Sí? Entonces Ahí que tendrías que Uy Se me fue Ahí que tendrías que saber Cómo utilizar Esta aplicación Que es la más conocida ¿Sí? Lo que tendrías que hacer Es añadir Añadir Listo Esperas un ratito Creo que ya se añadió Regresas acá O lo cierras Y Aquí mira Si te das cuenta Ya se agregó El SurveyMonkey ¿Sí? Solo es una demostración Porque va a depender De lo que tú necesites ¿Sí? Entonces En esta tarea Que estás haciendo Le estás agregando Una checklist Y le estás agregando También Una aplicación Llamada CyberMonkey Para hacer la encuesta virtual ¿Ok? Ese procedimiento Que estamos demostrando En este momento Reemplazaría Al hecho de entregar Un papelito Al donante Para que él haga Una encuesta Y me parece que eso se hace ¿No? Este Alejandro Sí se hace eso ¿No? Yo cuando Yo cuando doné sangre ¿No? Para mi esposa Cuando nació mi hijo Me pidieron sangre Entonces yo tuve que ir Y yo Yo hice el procedimiento En Revagliati No sé si el procedimiento Será el mismo En los demás hospitales Pero me hacían llenar Una encuesta Me pasaban por una Una doctora Me preguntaba cosas Si tenía alguna Algún problema Una enfermedad ¿No? Definía así ¿No? Entonces este Y yo recuerdo Que sí llené Una hojita manualmente Como un lapicero ¿Ok? Por eso Por eso mencionaba esto ¿No? Ya Entonces Mira que interesante Es esta plataforma ¿No? A las tareas Dentro de tu servicio Sería interesante Pues automatizar Algunas cosas Yo sé Que en el trabajo Las cosas se hacen De manera manual Con procedimientos Ya definidos A través de una guía Pero Fácil pues Descargas la guía Analizas los procesos Y de alguna manera Se puede optimizar Esos procesos Utilizando Programas como este ¿No? Muy bien Por favor Preguntas Acerca de Esta parte Solo ha sido Una demostración Pero yo quisiera Que Este Puedan hacer esto ¿Sí? Ahí les estoy Compartiendo Nuevamente Ahí está Ok ¿Alguna pregunta Por favor? Veo sus rostros Pasmados No sé Un poco Dubitativos Una Una Observación Como para que Todos tengan Conocimiento También ¿No? Sí Pero no es No es fácil No es fácil A pesar de que Existe la automatización En todos los servicios Del hospital Y ya La tendencia Es usar menos Menos documentos Escritos El servicio Donde trabajo yo Que es el banco de sangre Nos obliga El ministerio de salud A tener Toda la documentación En formato No solamente En formato digital Sino en formato físico Porque ahí están Las huellas Del donante La firma Del donante El consentimiento Informado Del paciente Entonces A nosotros Nos obligan A que todos Los documentos Sean en estado físico Creo que es el único Servicio del hospital Que tiene un cerro De papeles Porque Desde que llega El donante Tiene que llegar Una ficha Esa ficha Hay que archivarla De ahí La sangre Se procesa Esa sangre Procesada Hay que guardarla Hay que Hay que hacer Todo un trámite Terrible Desde que piden La sangre O un documento Físico No se puede pedir En forma digital Como se hace Por ejemplo En farmacia Que ahora farmacias Uno va a la farmacia Y está en forma digital Sin embargo Para el banco de sangre Tiene que ser Todo, todo, todo Escrito Incluso tenemos Unos libros Enormes Donde se tiene que anotar Manualmente También Cada donación Y así Cada transfusión Entonces Verdaderamente Si bien es cierto Tenemos Contamos con software Sin embargo No podemos dejar De hacer ambas cosas Tenemos el software Con toda la información Y tenemos que tener Toda la documentación Pero en físico Eso es para que Tengan conocimiento Todos Claro Y eso ya viene De arriba Pues Alejandro Eso ya Se hace como Se tiene que hacer Y pues Hacer un cambio Más arriba A la parte Gerencial Se tendría que hacer eso Elena Adelante ¿Alguna pregunta? Muchas gracias Alejandro Por la participación Elena Profesor Adelante Pedirles por favor Si puede repetir Me quedé En el power up Ah ya Ok No entendí Por favor Si puede repetir Porque he llegado Hasta donde Esté explicado Y lo último Entro en power up Y en esas Donde sale el mon Que hay que decir Usted que es más usado No me sale A mí Encuesta Correcto De la encuesta Ya Sí Lo voy a repetir Más bien Elisa Pero un poquitito Su pantalla más grande Por favor Sí No se preocupe Elena No se preocupe Elisabeth Por eso Por eso justamente Nosotros El equipo decía Si nosotros dejamos Tareas individuales Algunos van a presentar Muy rápidamente Y otros se van a complicar Mucho Por eso es que Nosotros habíamos decidido Que las tareas Son presentadas Individualmente Sí Pero es desarrollada O elaborada en equipo Ya Elisabeth Así que no estás sola Estás con tu equipo Tu equipo te va a apoyar Entre ustedes Van a ayudarse A sacar adelante Esta práctica ¿Sí? Ahora sí Repito Elena Aunque Maritoneta Tiene una pregunta Creo Núñez Maritoneta Te escucho Profesor Me quedé en el tablero demo Hágale clic al tablero demo Sí Ahí está Ya Y se ven Las listas Con las tareas Ahí colocadas ¿Cierto? Sí Ya Añadir una lista Sí Añadir una lista Y póngale Igual como el mío ¿No? Recepción ¿Sí? Confirme A ver Maritoneta Este Recuerda que tienes El apoyo del equipo ¿Sí? El trabajo Es colaborativo Y yo le recomiendo Que ustedes Elaboren un trabajo Para todo el equipo ¿Sí? Y de esa manera Es más fácil también Para mí Para ponerle la nota ¿No? Al grupo ¿Ya? Sí Listo Bien Voy a repetir La última parte De Power Apps Y luego ya vamos A la práctica Desde ahorita Ya desde antes De las nueve ¿Sí? Vamos Para poder salir temprano Porque esa vez Nos quedamos hasta la medianoche Y ya no quiero repetir Ese momento Bien Lo repito Este Elena Adelante Mira A ver Estamos A ver Sí Muy bien Voy a eliminar Este Power Apps Este Me parece que se elimina Déjame eliminarlo Eso sí me deja No No me deja Pero bueno ¿Cómo vinculo La encuesta? Mira Lo que tienen que hacer Voy a agrandar Según Tranquila Ahí nomás ¿No? Ya Donde dice Power Apps Donde dice Power Apps Hay un botoncito Que dice Añadir Power Apps ¿Sí? Yo le voy a hacer click Y me van a aparecer La lista De los Power Apps Que existen Si se está viendo La lista Que en Power Apps Que existen Como les dije ¿Qué es un Power App? Es una aplicación Que tú puedes agregar ¿Ok? A tu Tarea Y eso enriquece La tarea Eso te permite Conectar Diferentes aplicaciones Y mejorar ¿No? Para hacer una tarea Más eficiente ¿Ok? ¿Cómo consigo la encuesta? Es aquí Mira Elena Donde dice búsqueda En la parte superior izquierda Donde dice búsqueda Tú vas a escribir Este Encuesta Encuesta Así como Como en español ¿No? Y La aplicación De Power Apps Que te recomienda Trello Es este El monito SurveyMonkey SurveyMonkey ¿Sí? Este programita Te permite Crear encuestas ¿Ya? Obviamente Y yo creo que Imagino Imagino Que ustedes Tienen un área De sistemas Un área De informática O de estadística Informática Que les ayuda En algunas cosas Cuando ustedes Lo solicitan ¿Cierto? Si ustedes quieren Poner en práctica Una encuesta virtual No tienen conocimiento De ello Pues solicitan A un especialista O me llaman Me llaman a mí No sé Con todo gusto Este Les apoyo Y les voy Y se va creando La encuesta ¿No? Entonces Lo que se quiere Demostrar en esta parte Del curso Es que existen herramientas Que tú puedes Integrar A las tareas Para que esta se vuelva Más efectiva Más productiva Es parte del curso De mostrarte De mostrarte eso ¿No? Que existen herramientas Para poder Mejorar el trabajo ¿Si Elena? Esa es la última parte Le haces click En server monkey Aquí Y eso Automáticamente Y luego lo cierras Cierras este tablero Esta ventanita Y aquí va a aparecer Esta opción Que dice Survey monkey Nada más ¿Si? Eso es todo ¿Ok? Creo que todos Entendieron lo que era El checklist Eso sí se entendió Bien clarito ¿No? Eso sí Bien Lo último Lo último Es una pequeña pincelada Nada más Es este ¿Cómo le pongo color? Algunas personas Quieren ponerle color A las tarjetas Elena Elena Hola Disculpe profesor Estaba tratando De ver en la pantalla Que tiene usted Donde dice encuesta Ahí me perdí Más fácil es Que usted lo comparta A ver Elena Trujillo Vamos Compártame su pantalla Y yo le indico A ver A dónde A dónde debe ir Y qué es lo que debe hacer A ver A ver Excelente Listo Ajá Ya Ahora hágale click A survey monkey Ya Un click Luego Cierre la ventanita La X Ya Y Baje un poquito Baje 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 Y ya está Ahí está Ya está incluido ¿Se da cuenta? Sí Pero yo no logro Ver cuál es Profesor Disculpe Donde dice Encuesta A ver Indíqueme Por favor Lo que pasa Lo que pasa es que El survey monkey Es la aplicación Que hace encuestas Ah ya Pero no aparece ahí Como encuesta Algún link No Tendría que crear La encuesta En esa aplicación Tendría que Utilizar Server monkey Para crear su encuesta Poner las preguntas Porque las encuestas Se crean No quiere decir Que aparezca así Aquí abajo De power up Está server monkey Y ahí yo creo Así es Eso significa Que usted ya está lista Para crear una encuesta Ahora Eso sería otra cosa Enseñarle cómo crear la encuesta Eso sería otra cosa Un poco más elaborada Pero ya está conectado A esa tarea ¿Sí? Ok profesor Entendí Muchísimas gracias Listo Claro que sí Lo último Ponerle color Algunos quieren ponerle Colorcito a sus tarjetas ¿Sí? Porque todos son Me parece que todos son Este de color Plomos ¿Sí? Muy bien Vamos entonces Por favor A colocarle un color Determinado a las tarjetitas ¿Cómo se pone el color A la tarjeta? De la siguiente manera Encima de power apps Debajo de adjunto Dice portada No sé si lo pueden ver acá Portada ¿Lo ven? ¿Sí? Háganle clic por favor En portada Y les va a salir colores Mira colores ¿Sí? Es decir Las tarjetitas pueden tener colores O pueden tener también imágenes ¿Sí? Imágenes Pero yo prefiero Para no complicarnos la vida Ponerle colores ¿No? Color azul Si es una tarea Muy muy este No sé Muy urgente Le pones de rojito No sé Una cosa así ¿Ya? Luego mira Cierras aquí Cierras esta X de acá Cierras en la X de arriba Y mira La tarjetita ahora tiene color Mira ¿Ves? Tiene un colorcito Solamente es un tema de apariencia Nada más Para que las tarjetitas O las tareas que ustedes definan Tengan colores ¿Sí? Conforme Excelente Disculpe Disculpe No puede repetir esa parte Porque no vi Entré a mi tablero La mejor forma Jackie Es que compartas tu pantalla Y te lo muestro en vivo Y en directo Vamos Dale Ya estamos terminando La parte ¿Sí? Sí, por favor Una ventana Y escoge la ventana de Trello Para compartir ¿Ya? Apóyense en sus equipos ¿Sí? Vamos a apoyarnos en los equipos No están solos en este trabajo A ver ¿Ya está? Muy bien Jackie Sí, ya llegó Ya está Ya Ya Dale click En el Registro del donante ¿No? Registro de datos del donante En el lapicito En el lapicito Por favor Listo Y luego escoge la opción Que se llama Porta Abrir Abrir tarjeta Abrir tarjeta primero Listo Y luego Portada En la parte derecha Dice portada Debajo de adjunto Ya Ya Dale un click Y ahí tú tienes la opción De ponerle un color O si quieres una imagen Pero yo prefiero color ¿No? Un colorcito para distinguir Cargar una imagen de portada Si quieres también Puedes poner una imagen O si no Escoger un colorcito ¿No? Ya escogí el color Y ahora le doy X Nada más X Y luego la X de ahí Y mira Tu tarjetita tiene color ¿Ves? Lo que pasa es que no veía Porque está muy a la izquierda Y no sé cómo moverlo Ya No se ve No se ve O sea por eso es que no Me perdí cuando usted ya esté evaluando Correcto Correcto Ahí está Ahí está Lista Ok Gracias Por eso siempre le pido Que agrande un poquito Por eso yo también me pierdo Porque es un poquito más grande Para poder ver Y no perderlo Gracias Excelente Elena Claro que sí Vamos a considerar ello Listo Ya está Entonces Como dice el maestro Yoda Es todo lo que te voy a enseñar En Trello Por esta vez ¿Sí? Muy bien Ahora sí Creo que ya desde Mira nos quedan 15 minutos Para el break Así es que de una vez Vamos preparando todo Para la práctica ¿Ok? Muy bien Entonces ¿Qué vas a hacer? Mira Te voy a enseñar a crear espacios de trabajo Primero ¿Sí? Muy bien Por favor Ya hemos analizado Hemos visto Hemos aprendido un poquito Sobre los tableros Que tiene Trello ¿Sí? Ahora lo que falta es Ponerlo en práctica Con la ayuda de tu equipo Debatir un poco Y ver qué tareas Ustedes deben colocar En las listas ¿No? Muy bien Háganle clic Voy a agrandar lo más que pueda Elena No te preocupes Ahí Háganle clic Por favor En la parte superior izquierda En la palabrita que dice Trello Háganle un clic Por favor Uno nada más Un clic Y regresan Mira ves Regresan a dónde Al tablero principal ¿No? A la página principal de Trello ¿Sí? Me avisas si estás ahí ¿Sí? Ya regresaste Volviste a la página principal Este Disculpe Alicia Sí Nosotros tenemos que trabajar En nuestro tablero de demostración Vemos No No Ahorita les explico Qué vamos a hacer exactamente Alicia ¿Sí? Porque estamos en su pantalla No Cada uno está en su ventana ¿No? Cada uno tiene su pantalla Profesor ¿Podría por favor repetir Cómo regreso A dónde está Usted Claro En la parte superior izquierda Dice Trello ¿Lo ves? En la parte superior Yo soy en mi ventana O sea, estoy en mi trabajando Ajá Trello En la parte superior ya Dice Trello Hazle clic en Trello Y regresas a la página principal Y ahí estamos Ya hay entre ella Gracias Listo Gracias Muy bien ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Conforme dice Nancy Muy bien Vamos a crear un espacio de trabajo Ya no un tablero Sino un espacio de trabajo Para convocar a su grupo Y empezar a trabajar ¿Sí? Pero por favor Solamente quiero que me sigan En este momento Los delegados Las delegadas Nada más ¿Sí? Solamente las delegadas El resto va a esperar un poquito ¿Sí? A ver Delegadas ¿Quién es? Levanta la manito El que son Las delegadas Muy bien Excelente Ya que Que aplicado Dios mío Me gusta Ahí está Patricia Elizabeth Yulisa Julia Liliana Y Lila Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6 Imagino que el resto También estará presente No lo sé Ya Muy bien Bajen su manito Gracias Muy bien Solo las delegadas Cuidado Solo las delegadas Van a hacer lo siguiente Van a ir arriba A la opción que dice Crear ¿Ya? Delegadas Por favor atentas Crear Y las delegadas Y las delegadas Van a crear El espacio De trabajo No el tablero El espacio De trabajo Profesor No puedo regresar No puedo regresar Donde usted Donde Tablero De trello No puedo regresar Donde Donde estaba Lo demás Saben ¿Saben cómo Puedes regresar? Haciéndole clic En la parte superior izquierda A esa palabrita Que dice Trello Hazle clic Por favor Y regresas A ver Elizabeth Avísame Disculpe Lo repite Lo repite Lo repite Si ya está ¿Regresaste? No No Lo repite Lo repite Podrías compartir Tu pantalla Si así es En Instagram Sale Dos Dos tableros Memos Vemos Si Si así Te va a aparecer Dos tableros Memos Uno que dice De vista reciente Y otro De tus espacios De trabajo Exacto Repetido Si eso es normal Conforme Elizabeth ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Entro de nuevo A tablero estrello? No Espera Elizabeth Porque el que vas Realizar el procedimiento Ahorita Son las delegadas ¿Está bien? Rocío Hazlo pues Ella es delegada Elizabeth es delegada No Es que está Este No No vuelvo Pues no vuelvo Y vamos a perder tiempo Fácil Sí Fácil Si la delegada Tiene alguna dificultad Puede delegar A ver Rocío Vamos Rocío Tú puedes Representa al grupo Vamos Tú puedes Ya Ya está bien Ya listo Muy bien Ahora sí Las delegadas O las que van a ser representadas Las que van a representar al grupo Hagan clic por favor En la parte superior central Donde dice crear ¿Sí? Crear ¿Ok? Y van a crear un espacio de trabajo Crear un espacio de trabajo La tercera opción Crear un espacio de trabajo Conforme ¿Listo? Avísame ¿Todo bien? Muy bien Ok ¿Qué nombre le vas a poner a tu espacio de trabajo? Le vas a poner grupo De preferencia en mayúscula Grupo Y el número que corresponde No sé qué grupo será Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo Son 10 grupos ¿Sí? A ver Ponle grupo Y el número que corresponde ¿No? Y el numerito No sé Grupo 1 Grupo 2 No sé ¿Conforme? Ya Luego Donde dice Tipo de espacio de trabajo Las delegadas Van a escoger Mira Hay opciones aquí Yo prefiero Ninguna de estas se acomoda a ustedes Mejor Otro 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 ¿Sí? Ya Solamente van a ponerle el nombre del grupo Y Otro En este tipo de espacio de trabajo Otro Le vas a dar continuar Avísame si vamos bien Continuar ¿Ok? ¿Listo? Ya está Ahora Como no estás en tu equipo todavía No estás en la llamada No estás en tu grupo todavía Cuando estés en tu grupo Vas a empezar a pedirle los correos A tus compañeros Todavía no Porque estamos todos juntos ¿Sí? Entonces Solo en este caso Le vas a dar Más tarde ¿Sabes qué? Todavía no voy a invitar a nadie Dale más tarde Por favor Más tarde ¿Sí? Están ahí Tranquilos Sí Tranquilos Están esperando Están esperando ahí Tranquilos Pero no fue lejos Lejos Toma ¿No? Pero al menos ahí está Ya está Bueno Disculpa que haya silenciado Entonces Ahora sí Miren colegas Todos ya tienen sus grupos ¿No? Supuestamente han creado Cada grupo O cada delegada Le ha creado Este Un espacio Para los Participantes Ya está ¿Está conforme? ¿Está listo? ¿Sí? Muy bien Cuando ustedes se dirijan A sus respectivos equipos Lo único que tienen que hacer Las delegadas Es ir a la parte Donde dice Miembros Que es en la pestañita de acá Y aquí Es donde van a empezar A agregar Agregar A los Equipos A los miembros del equipo Ahorita no Yo estoy viendo Que manden sus correos Grupo 5 No, todavía no Rocío Tranquila Todavía no Cuando estén en sus respectivas llamadas Ahí ustedes van a poder Trabajar ¿Sí? ¿Listo? Muy bien Entonces Cuando ustedes regresen del break Lo primero que van a hacer Es este ¿No? Regresando del break Obviamente les paso el formulario Registran su asistencia Y yo les digo Muy bien Ahora sí pueden ir a sus respectivos grupos Y ahí ya recién comienzan a trabajar ¿No? Ese es el momento en que la delegada Le va a enviar ¿No? Va a solicitar los correos de todos Va a invitar a todo el grupo de trabajo Y van a empezar a trabajar ¿Ok? Una vez que han hecho eso Van a ir a tableros Las delegadas Y ahí ustedes van a decidir ¿No? Lo que habíamos conversado hace un momento El grupo puede hacer un tablero Uno solo Para todos O pueden hacer más de un tablero Depende de ustedes Si son muy diversos O si todos son enfermeros Por ejemplo Enfermeras Sería excelente Porque todos tienen el mismo servicio Y pueden hacerlo Este Pueden generar un tablero Con tareas propias del servicio ¿Correcto? Pero eso depende Yo recomiendo Que solamente sea un tablero Porque es más fácil Y ahí ustedes van diciendo Qué tareas van a colocar Y qué listas van a configurar ¿Está bien? Creo que tienen preguntas Yulisa Tiene la manito levantada Yulisa Inga No profesor Disculpe No tengo preguntas Está bien Ah ya Excelente Julia Revesaño Yo tengo una pregunta Profesor Sí Lila Adelante Buenas tardes Buenas tardes Adelante Te escuchamos Sí Quería preguntar Si yo ya los había agregado A los del grupo ¿Cómo los puedo jalar? Ah ya Si tú ya sabrías Había agregado ya A mis compañeros Está bien Entonces Tendrías que abrir ¿Ya crearon el tablero Lila Dentro del grupo? Yo No O solamente los agregué A mi A mi A mi tablero Ah no Eso no Tienes que crear Un espacio de trabajo Lila Ay 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 Si creas Exacto Y luego nuevamente Los pones Los invitas Pero eso en la hora Del trabajo colaborativo ¿Sí? Ah ok Listo Pones el correo de uno Presionas este botón Que dice invitar Pones el correo del otro Invitar Ah Puedes poner varios correos a la vez ¿Varios ahí mismo? ¿Aseguido? Sí Sí se puede O debajo a abajo No Un correo Creo que es punticoma Otro correo Punticoma Y así Y así vas invitando a los demás integrantes del equipo ¿Sí? Gracias profesor Muy bien Entonces me quedan cuatro Sí Adelante Rocío Sí profesor Una consulta Cuando uno crea este Este tablero grupal De grupo Espacio Sí Este espacio Para el grupo Todos pueden Todos pueden Escribir Todos pueden Allar Todos los que están en el grupo ¿No? Por eso se llama espacio Exacto Exacto Es un espacio colaborativo Solamente para los invitados O sea no todos van a entrar Solamente los Ya Listo Muy bien Quiero terminar entonces Me quedan cinco minutos para irnos al break Este Explicando La práctica calificada ¿Sí? A ver ahora sí Voy a poner a mudo a todos Gracias Muy bien Entonces ¿Dónde está la práctica calificada? La práctica calificada Está en el aula virtual Pero igual se los puedo enviar también Se los puedo enviar a través del WhatsApp No hay ningún problema ¿Correcto? Entonces Si ustedes entran al aula virtual Del centro de informática Van a encontrar Mira si tú vas bajando Este es ¿No? Sí Este es el curso Vas bajando Vas bajando Y te vas a ir a la sesión online 4 Que es hoy Jueves 14 de octubre Al ingresar allí Al ingresar allí Ustedes van a encontrar Couch Un ratito Siempre se desconecta cuando no haces nada Se desconecta esto Ya Listo Como les decía Cuando entran a la opción Sesión online 4 Van a encontrar dos cosas Las diapositivas Que acaban de ver En la explicación que les hice al comienzo Y este Word Que se llama Práctica calificada 2 ¿Sí? Muy bien Ahora sí Voy a abrir el Word Para explicarte ¿Ok? Bien Como la idea es crear un espacio de trabajo Y luego crear un tablero O varios Depende de ustedes Como quieran trabajar Entonces Un ratito Por favor Estoy abriendo la práctica calificada 2 Ahí está ¿Qué tienes que hacer? Ahí está Listo Ya Te lo comparto Igual Este archivo de Word Te lo voy a colocar Te lo voy a poner en En este En el WhatsApp ¿Sí? Ahora sí se puede ver Este archivo de Word Muy bien Esta es la práctica calificada 2 Mira Aquí está Ahí está Dice El delegado de cada grupo Deberá crear un espacio de trabajo Eso es lo que acaban de hacer ustedes ¿No? Le ponen nombre de grupo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 9 Grupo 10 Etc ¿Sí? El delegado Y la delegada Es que es la delegada Invitará A los miembros del grupo A unirse al espacio de trabajo ¿No? Eso lo hacen cuando ya están en grupo Cada grupo deberá crear un tablero Según las indicaciones del docente ¿A qué se refieren? Como les digo nuevamente Igual yo voy a ir ingresando a grupo por grupo Como siempre lo he hecho Preguntando ¿Cómo van? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Yo sugiero que Como son diferentes áreas Creen un grupo por cada área Un tablero por cada área Es lo más recomendable Pero si el grupo Si el equipo decide hacer solo un tablero por todos Así sean de diferentes áreas No hay ningún problema Hacen solo un tablero ¿Ok? Hacen un tablero Le ponen colores Le ponen colores Le definen las tareas Por ahí un checklist Podrían agregar Excelente ¿No? Y lo único que te pido Es que una vez Por el tiempo solo uno Muy bien Claro Esa es la idea Elsa ¿No? Una vez que el tablerito ya está bien diseñadito ¿Ok? Le haces una captura de pantalla O sea Le tomas una captura de pantalla Este Cuando esté terminado Y lo vas a colocar En este mismo archivo de Word Acá bajito Acá lo pones Acá bajito Acá bajito Lo colocas ¿Sí? Cuando el tablero esté terminado Le haces una captura Lo pegas en este Word Que también sugiero que sea un solo Word Como la última vez ¿No? Se lo pasas a tu equipo Por correo Por correo Y cada uno de manera Como imagen Claro Roxana Como imagen Muy bien Roxana ¿Sí? Capturas ese tablerito Y lo pones en este Word ¿Correcto? Y obviamente lo mandas Al aula virtual ¿Dónde? Lo vas a mandar Como la última vez ¿No? Lo mandas en el aula virtual En esa sección Donde dice Acá ¿No? Igual yo voy a estar entrando No se preocupen Cuando ustedes están terminando ¿No? Yo voy a estar entrando Para decirles Es como colgar ¿No? Es igualito A la última vez Te vas a práctica calificada 2 ¿No? Vas a práctica calificada 2 Y este Entras acá ¿No? Entras aquí A práctica calificada 2 Y agregas la entrega Cuelgas el archivo de Word Cada uno de manera individual Lo envía Y la práctica 2 Está lista Yo mañana muy temprano Me levanto Abro tu Word Veo tu tablita Tu tablero Sé que has trabajado bien Veo tus tareitas Te pongo la nota Y así vamos avanzando ¿Correcto? Muy bien Listo Eso es todo Son las 9 y 1 minuto Ya te quité un minuto De tu break ¿Ok? Así es que 9 y 15 Volvemos ¿Sí? 9 y 15 Volvemos Listo Disfruten de su descanso A las 9 y 15 Empezamos este trabajo Tan bonito ¿Ya? Adelante Pueden ir a su break 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 Gracias. 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 muy bien muy bien colegas entonces comenzamos voy a mandar el link ya no escriban nada por favor en el chat y les voy a enviar el link de la asistencia en 10 segundos 9 8 a frank ya envió excelente muy bien ahí este mi compañero frank ya les envió el link de la asistencia muy bien frank gracias maria luisa muy bien entonces por favor ingresen a ese link como siempre a ese formulario ingresen al formulario y registren por favor apellidos el apellido paterno primero no y nombres completos y el número de dni para el registro si proceden a hacer la el registro de la segunda listo dice scarlett muy bien si este no es necesario escribir en el chat para que el formulario el link no se vaya ya esté déjenlo ahí nomás solo ingresen y registren apellidos y nombres ya listo muy bien karina y mientras van haciendo eso la última explicación yo les voy a dar la lista de los links de los 10 grupos a las cuales ustedes van a ingresar cada uno sabe a qué grupo pertenece y se va a dirigir y por favor una vez que ustedes se retiran a sus respectivos grupos se desconectan de esta llamada ya esta llamada ya no no hay ningún problema yo voy a estar ingresando a los respectivos grupos no como la última vez y la idea por favor es terminar antes o hasta las 10 y 30 ya que si 30 ya deben estar colgados sus trabajos en el aula virtual de manera individual ok a ver avísame si ya se registraron la asistencia el formulario está listo avísame por favor muy bien julissa nancy anna karina scarlett maría muy bien un minuto más por favor por ahí que se demoraron un poco en regresar apellidos y nombres y dni y le das enviar listo muy bien entonces voy a pasar los 10 links de una vez ya los 10 links para no estar haciendo uno por uno despaso los links de los 10 grupos de un solo momento ahí está ok ojo a no se vayan a equivocar de grupo cada uno ya sabe a qué grupo pertenece ya entonces listo que tengan un buen viaje nos vemos diríjanse por favor a sus respectivos grupos yo voy a estar este aceptando bueno supuestamente es automático van a poder entrar sin problemas ya vayan por favor vayan diríjense sí alicia cómo estás si yo no veo ni a ella disculpe ya 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 lo vi gracias ok ok i listo por favor abandonen la reunión principal solamente se quedan en sus respectivos grupos ya teresa si todos pertenecemos al grupo 1 o sea al aula 1 ahí creo que hay que cambiar frank para no para que no generar la confusión ya frank para mañana donde dice asistencia debes cambiar que que me es que diga el grupo 1 que diga habla 1 a grupo 5 ok un ratito porque otra vez los libros para romper no lo vas así y los libros los libros y los libros y los libros A ver, voy a estar ingresando. Grupo 9. A ver, voy a traer el grupo 9. Vayan al grupo 9, por favor. Grupo 9, grupo 10. A ver, voy a traer el grupo 9. Porque me he vuelto a salir. Y ahorita, y dos, que no he podido firmar la asistencia. No he encontrado dónde. Ah, pero, mamá, pero no me la dejes aquí. No me la voy a bajar, ¿a qué? Bueno, bájate sola. Luis, mira lo que está haciendo Liana. Aló, profesor. 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 Grupo 9, ya puede entrar. Grupo 9, por favor. El grupo 3, por favor, doctor, profe. A ver, grupo 3, sí, ya pueden entrar. Ya los veo algunos conectados. Grupo 9, no se puede ingresar, profesor. Al grupo, ¿qué número? No puede. ¿Qué número? 9, 9. 9. Sí, estoy levantando la mano para decirle. Ya, yo estoy en el 9. A ver, vayan, vayan, yo los estoy esperando allá. Me está diciendo solicitando unirse. Estoy hace rato. El salto. Ah, ahorita ya. Ya está. No se puede. Ok, ya está. Abandonen esta sala principal, por favor. Abandonen esta. No, ahora sí. Y quédense. Listo. Y quédense en su respectivo grupo para que no haya duplicidad, no haya eco. Ok, ok, recién. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 estas porque está hasta ríos ah ah yo no puedo ver las chicas porque yo les he incluido ahí me sale y a la invitación sale como grupo 6 ¿cómo aquí está? no puedo ver las cuatro será porque yo primero mandé con gmail y después he mandado con hotmail después mandé con gmail, tal vez será por eso, ¿no? yo te incluí en el último, a ver quién es, Roxana el correo que tendríamos que proporcionar es el correo cual que hemos registrado al usuario por Instagram ese es el correo ah, ya yo con hotmail, el primerito que mandé, pero como vi que todos mandaban gmail, entonces mandé mi gmail también pero no fue todo el correo que tendríamos que proporcionar a los delegados era el mismo correo porque no sabíamos registrado al Instagram de programa exacto hola, hola no, no puedo ver yo sí, sí, es la invitación la invitación que me han hecho sí a ver, un consejo si ustedes van a utilizar este tiempo para ver no me llegó el correo, no me compartió oh, ya, desesperación van a perder el tiempo como ahí veo que su compañera Julia está compartiendo la pantalla Julia que haga de una vez que ella vaya haciendo el tablero y ustedes van a ir opinando mira, ahí coloca tal cosa directa y que Julia vaya haciendo el tablero porque si no van a pasarse los tiempos van a ir hasta la medianoche y no van a presentar nada ¿sí? vamos Julia vamos entonces vamos a tableros arriba al costado ajá, ahí crea el tablero de una vez ¿cuántos tableros van a hacer? ¿uno, dos, solo uno? no sé profesor 12 10 10 23 20 25 25 $ 23 21 Gracias. 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 Profesor. Aló, aló, hola, hola, Elizabeth. Sí, profesor, ¿podría entrar a Grupo 5? Adelante, voy al Grupo 5. Ahí voy. Gracias. 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 Gracias.